¿Quién quiere tirar el lápiz de la tierra? ¿Llemos a Héctor a la caja? Después, después. A ver, hay que poner unboxing. Quiero saber lo que hay en la caja, ¿no? Quién se, venía a jugar. Tenemos aquí... La caja. La caja. Edición especial de algo. Del 76, pone. El límite de edición. Lo pone detrás, por eso. Sí, está en el otro lado. Lo pone ahí. Parece un transformador del año 75. Es una disquetera de 5 y medio. Bueno, tú lo has visto, Ape. Y como el lobo del Carrefour, eh. Ape lo ha visto. Si, parece, sí. Es el reyete. Bueno, el tema es que... Le compré a mi novia una Raspberry, porque quería también, pues, rollo para emular y tal. Y llevaba tiempo diciendo, vale, ya tenemos una Raspberry, pero no tenemos ningún manto. Digo, voy a buscar. Y había visto los de la marca esta, 8BitDo, que seguro que os suena, ¿no? Si no, bueno, aquí seguro que te suena, ¿no? Es una marca que hace... Hace... Hace mandos para... Y cable. Hace mandos compatibles. Sí, 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 sí. Y pues tienen una... Con forma de la NES, con forma de Super Nintendo, entonces... Sí, yo tengo de la NES. Hay... Hay varios. Pero... Tienen RGBs de... Claro. De Mega Drive y cosas así. Sí, hay de todo. Por ejemplo, este... Ah, mira, ves, él tiene... Es guay. Pero este no es edición... ¿Estoy fumando? Edición especial. Bien. Esto lo compré para cuando tengamos que hacer la captura de imagen del sofá, no hacer la tirada de cableado. Es inalámbrico. Claro, son Bluetooth. Como mola. Lo que no he probado todavía es en... Y sea que también... No, mola... Y mola porque a pesar de ser... Pues... Bueno, este no porque suena decirlo especial, pero normalmente son baratillos. Valen 25 o 30 euros los mandos. Hostia, están súper bien. Recuerdan bastante al original. El packaging se lo curran un montón, o sea... Los libros no venían, ¿no? Claro. De la super. Pues... Muy, muy similar. Bueno, el tema es que... El tema es que vi... Vi este... De hecho lo vi en Fnac, no lo conocía y lo vi que lo tenía en la vitrina y dije... Esto, esto, a ver qué pasa. Y me puse... Y me puse a informarme. Es una edición especial que... Que recuerda al Apple II, al ordenador que... Que sacó... Que sacó Apple. Pues se pone aquí... Entonces, bueno, toda la serigrafía y todo... Pues es un poco... La caja está estupenda. Vale. Es un poco... Recuerda eso. De hecho... Dentro de la edición especial sacaron varias ediciones. Y hay una incluso que viene un adaptador para poder conectarlo al Apple II, en el caso de que lo tengas y poder jugar a los juegos del Apple II de su día. O sea, eh. Tío, qué guapo. Es la hostia. Entonces... Bueno, pues como veis la caja mola bastante. Me he acercado mucho. Oye. Te cuentería. La caja mola bastante. Es... Imagino que es como el... Como el ordenador. ¿La sella? Sí. Señala. Señala, señala, señala. Ah, vale, vale, vale. Chancho. Misterio. Sí, como si hubieras sacado la casa, ¿no? Sí, sí, sí. Como mola. No, no. Es un cachondeo. Está súper guay. Como el Apple II salió... Lo lanzó Apple en 1976, pues solo han hecho 1976 unidades. Y esta es la 401. Y... Y... Y bueno, pues el mando la verdad es que mola. Mola bastante. Porque ahora lo veréis. Recuerdo un poco al ordenador. Viene... Con certificado de autenticidad. Firmado por... No sé. Mr. Roman Tan. Que... Fundador. Fundador, sí. Está. El certificado. Está guay. Viene aquí con la... Bueno, viene aquí con unas pocas instrucciones y todo el rollo de cómo conectarlo a dispositivos, etcétera. Y el mando es este. Jajaja. ¿Cómo? El mando es este, que recuerda pues mucho a Apple, ¿no? Entonces... Es un poco... Es una edición especial. Recuerda un poco a una mezcla de Super Nintendo con algo. Y mola. Ahora... Viene el mandito con la peana esta. Que la peana esta sí que es como el Apple II. Entonces mola para dejarlo así. Pero peana pesa, ¿eh? Como veis. Ahora... Pero mola porque está pensado para que... Lo puedes vincular también con iPhone o iPad. Entonces... Para que... Puedes dejar tu iPhone aquí mientras... ¡Uf! Juegas. ¡Qué guapo! Entonces... Lo he conseguido conectar con el iPhone y con el iPad. No funciona con todos los juegos, pero con... Algunos sí. Con el Maxi que lo he conseguido con Steam y tal. Y supuestamente este... Este modelo es el AP40. Y hay otro que es el AP30, que en principio es compatible con la Switch también. Ostras... Y... Y... Y en la web te pone como... Como vincularlo con la Switch. Pero el AP30... O sea... En la web de iGrid2 ni siquiera sale este mando. Es tan especial que ni siquiera en la web de ellos sale. Y nada... A ver... Lo del pico de la manzanita es para cargar el micro USB. Pero... Está muy chulo. Y la peana... Ostras... Pesa... Pesa lo suyo. Sí. Puede ser metal, metal. Y de hecho en la caja... De hecho en la peana sale... Ah... Sale el número de... Si si está... Grabado... El láser supongo. El... El número... Y... Mola, ostras. No, no, no. Es... Es perfecto, sí. Y... Y entonces... Lo viene... Lo viene el final... Y que lo tenía en la vitrina... Más bien lo... Me echas en el teclado. Eh? En respecto de OneWheelOps... Sí, también viene aquí. Bueno, señores de 8BitDoc... Oye, BitDoc... Si queréis que hagamos más unboxing... Mandadnos mandos. Y regalad. Si, si. Mandad cosas para desunboxear. Y usted, ¿no? Estos son los botones para encenderlo... Y para sincronizar. Porque depende. Si lo quieres conectar con Android es este botón y el A. Y si lo quieres con iPhone es este y el no sé qué. Entonces... Está guay. Entonces... Más mole porque tiene un montón de compatibilidades. Play 3, Play 4, Wii, Mote, Wii U... De todo. Platic大 Dios 2, debo. ¡Suscríb! ¡Suscríb! Capítulo Yesución, semua, suntores... Cons quero understand. Podete escuchar ver el mismo.